Amigo, amigo Amigo, sé que ha llegado, me he enterado por la gente Tu antigua amiga quiere decirte lo que siente Lo que ha pasado, lo que ha llorado Lo que ha sufrido desde que te fuiste tú Amigo, quiero decirte que he extrañado tu presencia Me has hecho falta y he llorado por tu ausencia Cada palabra, cada sonrisa Cada mirada que contigo yo viví Amigo, quiero decirte que no soy aquella niña Que ayer corría de tu mano por la vida Y hacia barquitos de papel y de cartón Amigo, se marchitaron para mí todas las flores El mar, el cielo, el sol ya no tienen colores Amigo, vivo, amado, amigo y soy así Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Mi corazón sufre por ti Amigo mío Ahora que no te tengo Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Esos detalles, esas miradas y aquella flor Que tú me diste me hacen llorar Al retornar mi amigo Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Amigo, amigo mío Amigo, amigo mío Amigo, amigo mío Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Ya te tengo Tus careces, tu sonrisa, tu mirada y mucho más Amigo, amigo mío Yo quiero ser tu amigo Amigo, amigo mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video